Aquí huevos tomando, vacilando, así Hasta mañana vacilamos Aquí no, para ir al pánico huevos Para ir al pánico allí Para los huevos Esto es Borrachos como pirata Borrachos Borrachos como pirata Ahorita los jurados de plato Los quiero en el canal Y a muchos humanos Borrachos como pirata En esta travesía No se meta en lo otro Si no se ha mirado Por el coño no responde Borrachos como pirata En esta travesía No se meta en lo otro Si no se ha mirado Por el coño no responde Borrachos como pirata Borrachos como pirata Siempre lo hemos to'o Si no es un covete Que estoy cagado Que se abra la boquilla otra vez En esta travesía De los coño no responde Borrachos como pirata En esta travesía No se meta en esta travesía No se meta en lo otro Si no se ha mirado Por el coño no responde Borrachos como pirata Pero en esta travesía Pero en esta travesía Pero en esta travesía No se meta en lo otro Si no se ha mirado Por el coño no responde No, no, no se meta en lo otro Si no sabe nadar Todo el coño no responde No, no, no No se me cae en lo otro Si no sabe nadar Todo el coño no responde No se acusionamos en lo otro Matando tiburones Como todos En esta isla No está cualquiera La tripulación Como el pirata Garbanyl Y sus pancompanes Para abortar Borrachos como pirata Borrachos Pirata Borracho Pirata Hoy ya parte solo Los más preciados Mujer al cor Veniendo, celebrando Los atrapos, los giles para el salvo, Bucaneros, pirunteros, eres nuestro foco. Abra la botella, verme con cuate, desmiramos la cintena, el coño y agrio, después de lo que la vida pega. Nada me importa, todo el cuerpo me llena la dulce, borracho como pirata, tomando, y envasando bases con mi padre, tomando hasta mañana, no falta noche para el noche, munición para el roche, borrachos como pirata. y envasando bases con mi padre, no falta noche para el noche, amanecido para el roche, por el salvo de la noche, recalcamos la cintena, por el salvo de la noche, por el salvo de la noche, borrachos como pirata, en esta clavecilla, tomando hasta el día, por el salvo de la noche, no se meta en lo hondo, por el coño no le escondo, borrachos como pirata, pidiendo que ser guía, no se meta en lo hondo, si no sabe nadar con el coño no le escondo, por el salvo de la noche, borrachos como pirata, pidiendo que ser guía, no se meta en lo hondo, no se meta en lo hondo, si no sabe nadar con el coño no le escondo, vale, mi gente, pero tú has visto aquí el pari, con el cabrio, dame, weh, igual que el la pueblo, con el cabrio, gracias cabrio weh, en lo hondo, en lo hondo, continúe la azúcar, volendo cabrio, gracias, es sabe, dame el traje que hiciste, de ahonten, chico resiste a pelo.